Esta es la entrada a la ciudad vieja, donde el camino va principalmente al Cotel, pero va también a las ciudades árabes. Acá conviven árabes, judíos, cristianos, generalmente en un estado de paz, salvo algunos locos que no se adaptan a la vida en comunidad. Sí, esto lo pusieron ahora, ¿sabés, no? ¿Sabés, señor? Porque antes estaban las escaleras y vos venías así distraído filmando y te llevabas todo por delante. Todos estos negocios son negocios de las tres religiones. Acá hay una mezcla de absolutamente todo. Acá esas personas están hablando en árabe. Por acá, durante un par de miles de años o algo más, pasaron millones y millones y millones de personas, de todas las religiones, de todas las etnias, de todos los países, millones. Me voy a tener que poner el barbijo mejor. Casi me mato. Al aire libre uno se cuida un poquito menos, pero acá hay que ponerse un barbijo porque te cruzas con gente. Yo creo que en estos negocios, cuando vas a pedir el precio, tenés que saber que podés disminuir por lo menos cuatro a cinco veces el valor que te dicen. No te dejan salir. No te dejan salir. Te lo venden, aunque sea al costo, pero siempre ganan. Son negocios que se pasan de padre a hijo a padre a hijo a padre a hijo a través de generaciones. A Sonia también le está gustando el paseo, dijo, aunque ya vinimos varias veces, pero realmente vivir en Israel y no venir acá periódicamente es perder una gran oportunidad. siempre que se puede, tratamos de venir para estar en este lugar único en la tierra, con tanta diversidad de credos y en tan buena convivencia. Porque las personas tienen muy mala información de lo que es Israel. En Israel todo el mundo puede convivir en armonía. En los países árabes esto es mucho más difícil porque no hay libertades. Aquí en Israel las democracias funcionan perfectamente. Los derechos humanos, los derechos humanos, las diferentes formas de pensar. Todo de una forma mucho más civilizada que en los países árabes. Lamentablemente las populaciones árabes tienen que pasar por situaciones que hoy son anacrónicas, utópicas, arcaicas. Pero acá no, acá en Israel se vive en paz. Mucha gente piensa que Israel es un país de conflicto. No, Israel es un país de paz. Tiene conflicto por los vecinos. No todos, no todos, ¿no? Y tampoco no son todos los árabes, son una minoría. El pueblo árabe es un gran pueblo con mucha espiritualidad, con muchas cosas buenas. Pero hay algunos locos que no piensan así. Y bueno, nosotros los judíos, Israel tiene que vivir con esa situación. Como todos los países que tienen desgracias, ¿no? Yo considero que una de las desgracias de, por ejemplo, Latinoamérica, que es de donde yo vengo, es el populismo. Abusar de la ignorancia de la gente. O del aprovechamiento de algunos que se benefician. O algunos idealistas que, no sé, que les pasa en la cabeza, que apoyan ese tipo de gobiernos o dictaduras. Entonces, parece que si hay blanco, tiene que haber negro, ¿no? Entonces, ese debe ser el motivo de la existencia de personas que apoyan dictaduras y ese tipo de gobiernos. Entonces, Israel tiene los países árabes que tienen algunos fundamentalistas que provocan de vez en cuando algún disturbio. Pero, hoy día, en el pasado, era mucho peor. Y bueno, hace parte de la vida de Israel. Pero, en el balance, siempre es muy bueno poder vivir en este gran país. Gracias a Dios, hemos venido muchas veces. Y ya sabemos el camino. Esta es la entrada del cóctel. Como verán, ya se ven grupos de religiosos. Salud. Salud. ¡Por favor! Caímos acá. Acá esta es la entrada del Camino de la Ciudad Vieja y descubrimos este agujerito porque afuera están las mesitas pero no hay lugar. Allá está la Torre de David. Y entramos acá y encontramos tres mesitas. Miren qué lindo. Un chiquitito, un buraquito. Una cosa así muy especial. Miren qué lindo está esto. Una maravilla. Y aquí vamos a comer. Falafel. Todas las comidas típicas de Israel. Un saludo. Un saludo.